El cupo laboral trans me devolvió dignidad y ganas de vivir. Gracias al cupo hoy puedo comer todos los días, tener un plato de comida. Y no como me pasaba antes, que muchas noches me acostaba con el estómago vacío. Ni en los mejores de mis sueños, que no fueron muchos, imaginé que casi a mis 50 años podía llegar a tener un trabajo formal. Muchísimo menos en la Honorable Cámara de Diputados. Si bien en algún momento pensé que iba a morir sin tener un DNI que represente mi identidad, también inconscientemente en algún momento pensé que iba a morir sin poder acceder a un trabajo formal. Hoy, a mis 51 años, para mí haber llegado hasta esta edad es un privilegio. Un privilegio que si en algún momento puedo acceder a un trabajo formal, sería como rendirle homenaje a esas compañeras que ya no están. Muchas compañeras se quedaron en el camino. Muchas luchan por su salud y muchas luchan por su vida. Muchas están expuestas a una vida sin opciones. No habrá igualdad, ni equidad, ni paridad, sin inclusión travesti trans. Cuando Cristina sancionó la Ley de Identidad de Género, muchas trans sintieron que por primera vez tenían patria. Hoy, yo siento que con la media sanción de la Ley de Cupo Trans, venimos a cumplir el mandato de Evita, otorgando derechos donde había necesidades. ¡Gracias!